...qué tal amigos de Destino Andalucía, soy David Bisbal... ...bueno, ya me conocéis pero sobre todo como fanático que soy de mi tierra... ...de Almería y algunos de sus rincones más bellos... ...uno de los rincones que más visito es el Parque Natural Cabo de Gata Níjar... ...ahí es donde sinceramente recobro la energía y la esencia de mi tierra... ...que es la que me permite darme todo lo que necesito... ...pues para ir dando el 100% en cada uno de los escenarios... ...en cada uno de los países donde me presente. Espero que te guste, sobre todo en esta época que es maravillosa... ...os quiero mucho, David Bisbal. ¡Gracias!